Bienvenidas santas luces crísticas, que la luz nos guíe, que la luz nos cobije. No estamos separados de nuestra fuente, nunca lo estuvimos, y hoy venimos a celebrar eso. Así que vamos a escuchar a Jesús. Está silenciada, amada. ¿Quieres que hable ya? Sí, amor. Bueno, a ver, me da un poco de vergüenza entrar a hablar cuando dices, vamos a escuchar a Jesús y voy a hablar yo, y es como que digo, no. No, perdón. No, mi amor, ahí tenemos unos fragmentitos de Jesús que va a leer Cristina, nuestro hermanito, yo leo Marlencita. Ah, vale, perfecto. Te presento. Gracias, mi Santita, pero gracias por la buena voluntad. Gracias. Adelante, Cristina. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti, el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en todas circunstancias. Tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad independientemente de lo que creas, al contrario. Dios es la luz en la que ves. Estás intentando llegar a él. Que no nuble la luz del mundo en mí. Que la luz del mundo refulja sobre esta apariencia. Esta sombra desaparecerá ante la luz. Y ahora sí, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un curso de milagros universal. Bienvenido a tu casa. Un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países que somos uno solo. Te vamos a estar acompañando en el soporte técnico en la transmisión de YouTube Marlencita Asprilia desde Quibdó, Colombia. En el chat Cristina Herrera desde Bogotá, Colombia. Y quien te habla Juqui desde Córdoba Capital en la República Argentina. Así que queremos invitarte como siempre a que enciendas tu cámara, si te incluís totalmente en la experiencia, te unís a nosotros, fortaleces tu compromiso y te podés mirar en el espejo de Dios tal como sos inocente y libre. Y ahora sí, yo tengo la inmensa dicha de presentar a esta maestra maravillosa, Covadonga Pérez Lozana. Ella está en Asturias, en España, y ha elegido un tema bellísimo. La maestra que escucha el corazón. Así que, Covadonga Amada, el micrófono y la sala son tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, ya sobra decir que no me gusta mucho eso de maestra. Te lo he dicho antes sin nada. Bueno, gracias por este espacio. Es un honor estar aquí con vosotros, poder compartir, poder abordar estos temas. Cuando la gente de UCDM Universal me contactaron, en concreto a través de Pati Soto, me puse muy contenta porque creo que hacéis una gran labor y que efectivamente estáis conectando a gente de un montón de países y que es una plataforma magnífica y es un lugar súper bonito en el que dar una conferencia. Luego la propuesta fue que hablase del capítulo 22 de Un Curso de Milagros que es la salvación y la relación santa. Y en principio, hombre, siempre es complejo hablar de la relación santa, ¿no? Porque digamos que es lo que todos queremos saber, como tener esa famosa relación santa, como tener lo que ya se llama vulgarmente la relación consciente, ¿no? Todos queremos tener eso. Y bueno, pasaron unas semanas desde que me propusieron eso hasta que llegó la fecha en la que tenía que dar la conferencia y me tocó hacer sesiones, bueno, sesiones que hago online y escuchar a diferentes personas y todo lo que escuchaba eran conflictos de pareja, gente sufriendo por desamor, gente sufriendo porque estoy con un hombre casado y llevo con él muchos años y no acaba de dejar a su mujer y bueno, simultaneando a dos personas y yo lo acepto y sufro. O bueno, gente que me contaba diversos problemas de relaciones, ¿no? Entonces ya a mí me generaba un conflicto porque era cómo voy a hablar de la relación santa que define en un curso de milagros como traer el cielo a la tierra al mismo tiempo que estoy escuchando tanto desamor, ¿no? Y ya la guinda de la tarta, yo en mi propia relación, teniendo dificultades y problemas, entonces yo me sentía como que, ¿cómo voy a hablar de la relación santa si no estoy en coherencia? Porque yo no sé lo que es la relación santa. Y bueno, llevan pasando los días y se acercaba la fecha y entonces tuve como un clic. En una conversación con un amigo me ayudó a entenderlo, ¿no? Y me ayudó a entender que en un curso de milagros en ningún lado pone que la relación santa se ciña a la pareja. Simplemente habla de la relación en genérico entre dos seres. Y entonces me di cuenta que yo podía tener esa relación santa en todas mis interacciones y que yo podía llevar esa santidad a todas mis relaciones. Que yo podía relacionarme desde el amor y podía vibrar en esa frecuencia e impregnar de amor mis interacciones hasta con el panadero, que no era algo exclusivamente de la pareja. Entonces me relajé porque hay muchas expectativas puestas en conseguir esa relación consciente, en conseguir esa relación santa. Es la gran pregunta del mundo espiritual. Todo el mundo quiere saberlo. De hecho, me acuerdo ahora mismo me viene una entrevista que le hicieron a Eckhart Tolle que le decían ¿Y cómo es tu relación con su mujer? ¿Y cómo contarnos? ¿Cómo es esa relación de dos seres conscientes, de dos iluminados que están juntos? Y ellos contestaban, pues, normal, ¿no? Porque contestaban que no era nada especial, que era algo normal, que no había... que tenían conflictos y dificultades y que incluso experimentaban el ego espiritualizado dentro de la relación como en cualquier otra, ¿no? Entonces, yo quiero que nos relajemos un poquito con este concepto porque nos frustramos mucho tratando de vivir esa relación consciente. Nos frustramos mucho. Y hay un párrafo que me gusta mucho de un curso de milagros que habla de que la relación especial se puede transformar en la relación santa. que nosotros podemos ir paulatinamente transformando nuestras relaciones especiales en relaciones santas. Estoy empleando el lenguaje de un curso de milagros. Esto sería... El equivalente sería que estamos transformando nuestras relaciones de dependencia en relaciones amorosas, en relaciones libres, en relaciones armónicas. Entonces, ¿cómo hacemos este paso, no? ¿Cómo damos este paso? Y lo primero que quiero decir es que estamos todos en esa transición. Es normal que todavía identifiquemos en nosotros rasgos de dependencia, que seamos muy compasivos con nosotros mismos, que no nos exijamos ya tener una relación perfecta, amorosa, en la que todo fluya, en la que todo sea divino. Que tranquilos, que estamos evolucionando, estamos aprendiendo, el otro nos está haciendo despejo de nuestras sombras, nos está reflejando nuestra oscuridad, y de momento es necesario para la evolución, es necesario para nuestra transición. Incluso para esto no necesitamos una pareja. Esto lo podemos vivir con cualquier relación, con tu hijo, con tu primo, con el panadero, con tu jefe, con cualquiera, ¿no? Que confiemos en el proceso de las relaciones y que confiemos en que las relaciones que tenemos actualmente en nuestra vida son perfectas y son exactamente las que necesitamos para nuestra evolución. O sea, lo primero, confiar en nuestra vida. porque hay muchos sufrimientos que yo quiero tener, yo quiero experimentar la relación consciente, si tengo pareja, si no la tengo, si la tengo porque no me llevo bien y si no la tengo porque no la tengo y me gustaría. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos estamos experimentando exactamente lo que necesitamos y todos estamos exactamente con las relaciones que necesitamos para avanzar y para evolucionar. si no es tu pareja, es tu jefe o es tu vecino o es tu amigo, te van a reflejar lo que necesitas ver para sanarte y si no hay pareja es porque tú en este momento estás creciendo más sin ella y tienes que confiar en que eso tal y como es, es perfecto. Sí, aquí quiero hacer un inciso, una recomendación, vivir en rendición. Ahí sí, porque cuando vivimos en rendición desde el momento en el que, luego explico en profundidad lo que es la rendición, pero desde el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y nos ponemos al servicio, desde ese momento todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida son planeados por el amor para traernos de vuelta a casa, para el despertar, para retornar a ser uno con Dios, para volver a nuestra completitud original, de modo que es importante que nos pongamos en esa actitud de rendición, en ese padre hágase tu voluntad, que nos pongamos al servicio, la rendición es darle permiso a Dios para que se exprese a través de nosotros, es desear a Dios para que Dios tome el control de tu mente, para que Dios tome el control de tu vida, para que Dios se exprese a través de ti y en el momento en el que tú entras en ese permitir a Dios que te use como un instrumento, en ese deseo de ser un instrumento del amor, que tú empiezas a desear eso y empiezas a crear esa realidad y tu ego empieza a disolverse y Dios empieza a entrar en ti y empieza a expresarse a través de ti, a partir de ahí no tienes que tener miedo, todos los eventos, todos los acontecimientos y todas las circunstancias que ocurren en tu vida forman parte de un plan para tu evolución y para tu despertar, puedes confiar plenamente en todo lo que está ocurriendo y puedes vivirlo desde la neutralidad sin juzgarlo porque todo ello son los peldaños de la escalera de tu iluminación, es tu camino para la iluminación, te está llevando de regreso a casa. Entonces volvemos ahora a la pareja, al famoso tema de la pareja, que yo tenía muchas resistencias de hablar de pareja hoy porque ya te digo que llevo semanas escuchando dramas vinculados a la pareja y aparte yo misma estaba en mi propia guerra interna con ese tema, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la pareja, si confiamos en que Dios tiene un plan para la salvación, en que Dios tiene un plan para mí y yo me he entregado a ese plan, yo vivo en rendición, vivo en esa entrega, vivo dándole permiso a Dios todos los días para que use mi vida, vivo con esa intención, con ese deseo, con ese propósito de que Dios se exprese a través de mí, no tengo que tener miedo si no hay pareja porque forma parte del plan divino y puedo expresar las relaciones santas de otra manera, puedo llegar a una relación santa de otra manera y si la hay perfecto, pero si no la hay por favor y esto es súper importante porque hay mucha frustración y mucho dolor por este tema y mucha mucho anhelo de mucha gente que se siente sola y que si no la hay por favor confiar en la vida, confiar en el plan de Dios, confiar en que esa ausencia de pareja tiene un propósito divino porque está haciendo que te conectes más contigo y te digo más, tú no estarías probablemente con estos temas, no estarías con esta conferencia, no estarías estudiando un curso de milagros, no estarías espiritualmente tan avanzado si no fuera porque la vida durante determinados periodos decidió dejarte solo para que tú pudieras conectarte contigo y para que tú pudieras sentir ese anhelo tan profundo que tienes de Dios. Todos sentimos un vacío, todos sentimos un vacío interior porque en este plano, en la tercera dimensión, nos estamos experimentando como separados, nos estamos experimentando a través de un ego y claro, no es nuestro estado natural porque nuestro estado natural es el amor y nos estamos experimentando en un mundo que el sistema de pensamiento predominante es el contrario al real, entonces nos sentimos raros, sentimos que algo falla, pues por supuesto nos estamos experimentando en un plano donde predomina el miedo, donde estamos aprendiendo a amar pero hay muy poquitas personas que realmente vibren en esa frecuencia de amor, entonces nosotros sentimos en nuestro interior un anhelo porque sentimos que nos estamos experimentando en un lugar que no es nuestro hogar, que no es donde realmente pertenecemos, que no es Dios esa unión de la que venimos y en la que esencialmente a la que esencialmente pertenecemos pero que aparentemente dentro de la ilusión hemos perdido, ¿no? Entonces todos tenemos un vacío interior, todos los seres humanos y nosotros pensamos el mundo, la solución que te ofrece a ese vacío es la pareja, o sea, pensamos que vamos a encontrar la completitud en la pareja, pensamos que la pareja nos va a dar la felicidad, que nos va a llenar ese vacío y nos va a dar eso que a mí me falta, ¿no? Entonces, un curso de milagros nos recuerda que tú no vas a encontrar eso en una relación, que cuando tú intentas encontrar tu felicidad en el otro, estás creando una relación especial, es decir, estás creando una relación de codependencia y lo estás haciendo desde la carencia, desde la necesidad, desde el a mí me falta porque piensas que el otro te va a hacer feliz y porque piensas que el otro te complementa y porque piensas que el otro te va a dar lo que tú necesitas y porque piensas que necesitas al otro, pues quizás por variables racionales que tienes en tu mente, no, es que yo no sé cocinar y necesito que alguien me cocine, no, es que yo no tengo dinero y entonces me voy a juntar con este que tiene dinero, ¿no? y tú piensas que vas a encontrar eso que te falta en el otro, ¿no? Esto, claro, nos lo dice claramente en el curso, ¿no? Esto es una falacia porque tú vas a seguir experimentando el mismo vacío interior tarde o temprano, puedes pasar la fase de enamoramiento que ya sabemos todos que el enamoramiento es del ego, ¿no? Es el ego el que se enamora y el que se engaña y el que se atonta, pero al final vas a volver a sentir ese vacío, vas a volver a sentir ese anhelo porque en realidad ese vacío que tú tratas de paliar con otro ser humano es un anhelo que tenemos todos de Dios, es el anhelo que tenemos de nuestra fuente, es el anhelo que tenemos de nuestra completitud, es el anhelo que tenemos de la vibración de amor, es el anhelo que tenemos del mundo real, es el recuerdo que tiene nuestra alma de las memorias de cuando estábamos en el amor puro, entonces nunca vamos a encontrar eso fuera en una pareja, nunca, nosotros buscamos que alguien nos complemente, que alguien nos dé, pero al final llegamos al mismo punto y volvemos a sentir el mismo vacío, por eso la propuesta que hace el curso es pasar de esa relación especial a una relación santa, la relación santa se caracteriza porque tú ya te has, digamos que te has identificado como completo, te has completado, te has llenado de Dios, te has ofrecido a Dios previamente, le has pedido a Dios que entre en ti, entonces Dios está entrando en ti, entonces tú si permites esa unión con Dios, si permites que se restaure la unión con Dios, si permites que se restablezca tu origen, esa unidad que tú eras con tu creador, te pones a vibrar en el amor y entonces ya no buscas, ya no necesitas y ya puedes dar, extender el amor y compartir desde ese lugar, ¿no? Claro, yo aquí soy muy cauta porque si nosotros de verdad vibráramos en el amor, si nosotros de verdad estuviésemos extendiendo amor, no estaríamos en la tercera dimensión porque los seres que aman completamente, que lo aman todo, que lo abrazan todo, pues se van de aquí, no se quedan en este plano, nos están ayudando, nos están guiando desde otros planos, antes decía Yuki, vamos a escuchar a Jesús, pues efectivamente hay seres que vibran en el amor, que nos guían, que nos acompañan, pero no están encarnados en un cuerpo físico en la tercera dimensión, entonces estamos todos en la transición desde la relación especial hacia la relación santa y tengamos mucha paciencia con nosotros, vamos pasito a pasito, si hay momentos, hay momentos y esto lo hemos sentido todos en los que nos hemos conectado, nos hemos embriagado del amor del Padre, hemos vibrado en ese amor y hemos podido amar a otros seres y hemos podido darnos y hemos podido compartir desde la completitud y hemos podido atisbar esa relación santa, hemos vivido momentos de estar ahí conectados y poder compartir desde ese lugar bellos momentos y cada vez más y cada vez cuanto más nos entregamos y cuanto más nos abrimos podemos empezar a llevar esa santidad a todas las relaciones y es muy bello y además a medida que nos entrenamos cada vez nos resulta más fácil y cada vez podemos hacerlo con más gente, yo el otro día pues estaba haciendo una sesión online a un chico y bueno se estaba abriendo en canal me estaba expresando su vulnerabilidad me estaba expresando sus problemas pero de una forma muy íntima y yo estaba sintiendo muchísima ternura y de pronto digo wow empecé a sentir muchísimo amor entonces hay momentos que nosotros nos conectamos y vibramos en ese amor y podemos establecer una relación santa pero todavía no estamos en el punto de que eso sea una frecuencia estabilizada y que podamos trasladarlo realmente a todas nuestras relaciones estamos en proceso por eso que nadie se disguste por es que leo acerca de la relación santa y yo no lo experimento o yo no tengo una relación consciente o cómo se tiene una relación consciente bueno pues la relación consciente la tenemos en momentos y en otros momentos la tenemos inconsciente y estamos allí todos los seres humanos evolucionando hacia esa consciencia pero sí que el curso nos dice que para que sea una relación santa no tienes que buscar nada en el otro en cuanto a que el otro me complemente que el otro me dé que el otro me haga feliz sino que compartes compartes porque ya te has conectado con la dicha del ser ya te has conectado con con la compleción ya te has conectado con la unión con tu creador y desde ahí puedes compartir y esos dos al juntarse esa unión de dos personas que si los dos están vibrando en ese amor y comparten desde esa plenitud previa de haberse hecho uno con su creador se pueden hacer de lado y le pueden decir a se hacen de lado para que sea Cristo el que ame a Cristo es decir para que sea en términos del curso para que sea Dios en la tierra Dios a través de ti el que ame al otro y esto es pura belleza y yo creo que esto lo he experimentado muy pocas veces en mi vida pero este tiene que ser nuestro objetivo en el plano relacional cuando estemos con alguien incluso en las relaciones sexuales ofrecérsela al creador y pedirle a Dios Padre ama tú a este ser a través de mí úsame como un instrumento de tu amor y que seas tú el que ame al otro a través de mí que esto sea un acto de devoción y de amor hacia ti entonces hacernos de lado y que sea la fuente la que se expresa a través nuestro amando al otro y si el otro hace el ejercicio y hay una reciprocidad pues mejor pero incluso si no la hay en una relación con el panadero yo puedo estar vibrando en el amor Padre podemos pedir guía al Espíritu Santo ¿qué sería apropiado decir en este momento? ¿qué puede necesitar esta persona? porque nosotros somos nosotros somos un foco de luz somos un faro de luz las personas que estamos en esto las personas que estamos con el curso de milagros las personas que estamos en un proceso de rendición cuando salimos al mundo ahí fuera hay un montón de personas desconectadas que no creen en nada que están sufriendo que necesitan ayuda y la vida nos puede utilizar para darle el mensaje que necesita cualquiera en la parada del autobús entonces nosotros podemos aprovechar que somos un canal para decirle Padre ¿qué es apropiado que yo diga o haga en este momento? ¿qué quieres que diga? ¿qué quieres que haga? o si no queréis decir Padre porque nos gusta esa terminología habláis con el amor Amor ¿qué es apropiado que yo diga? ¿qué le digo a esta persona? ¿cómo puedo ayudar a esta persona? pedir guía y dejarnos inspirar y entonces es cuando cuando preguntamos y nos dejamos inspirar entonces es cuando podemos establecer relaciones santas aunque el otro esté en otra frecuencia y el otro esté viviendo en el miedo da igual y no sea una pareja y no sea un compromiso y sea alguien al que vemos mi suegro da igual porque yo puedo elegir vibrar en el amor y yo puedo elegir que mi interacción con él le refleje amor y puedo incluso pedir guía para decirle lo que él necesita escuchar sin que él sepa que estoy canalizando información sin que él sepa que es Dios a través de mí el que le está hablando o sea dejamos de lado el ego espiritual lo hacemos anónimamente sin que nadie sepa nada simplemente lo hacemos ¿no? entonces yo creo que nos tenemos que abrir a la posibilidad de vivir esa relación santa en todos los ámbitos y en vez de dejar de torturarnos mentalmente con la idea preconcebida de que hay la relación consciente tengo que conseguir una pareja para vivir esa relación consciente no voy a estar en plenitud hasta que no consiga la relación consciente famosa en vez de machacarnos con esa idea abrirnos a que hoy aquí y ahora en todas mis interacciones yo puedo ser la presencia del amor y voy a llevar la relación santa hasta la relación con mi perro voy a llevar la relación santa a todo aquel que entre en contacto conmigo porque voy a ser Cristo porque me voy a comprometer a vivir eso que tanto leo voy a ser Cristo y voy a llevar voy a extender el amor allí donde tenga la oportunidad y es dando cuando recibo y al final tú sientes una satisfacción interior aunque el otro no te dé reciprocidad da igual si tú vibras sin el amor tú sientes ese amor y tú te estás nutriendo y te está ayudando y te está haciendo crecer y curso nos habla bueno el curso nos habla de un montón de cosas pero digamos que nos habla de la importancia de ver la faz de Cristo en el otro ¿qué significa esto? esto es el término que utiliza el curso para decir que podamos ver la impecabilidad y la pureza de nuestro hermano y el curso nos habla de muchísimo 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 del perdón porque nosotros estamos deseando la relación santa cuando todavía no hemos perdonado y el curso nos dice si excluyes a uno solo de tu perdón a un solo ser de tu perdón el perdón no está consumado y estás en un perdón parcial o yo estás en el ego o estás en el amor es decir con un solo ser que excluyas de tu perdón estás en el miedo estás en el ego no estás sanando no estás entonces la propuesta que nos hace el curso es ábrete a ver la pureza y la inocencia del otro para eso la herramienta que tienes para poder hacerlo es el perdón deja de juzgar y pasa a discernir tú puedes discernir en el que el otro es un ser más básico es un ser en otro estado de conciencia hace cosas que tú no harías perfecto tú lo puedes discernir pero no lo juzgues ayúdalo abrázalo cuando veas su oscuridad abrázala acéptala ámala porque sabes que debajo de esa oscuridad hay una herida sabes que esa persona no lo sabe hacer mejor porque tienes el conocimiento de que esa persona es inocente tú lo sabes entonces con esa información que tú tienes con esa sabiduría que tú tienes tú puedes ver al otro y ver más allá de sus conductas egoicas y puedes ver al niño herido y puedes ver su inocencia y entonces puedes amarle y puedes establecer una relación santa y cuando estás en una relación de pareja o una relación de padres e hijos o una relación más íntima cuando uno es capaz de ver la pureza la impecabilidad del otro la faz de cristo que dice el curso y esa es la visión vosotros hablabais antes de la visión y no es la visión de los ojos del cuerpo los ojos del cuerpo siempre van a ver error los ojos del cuerpo ven que lo ha hecho mal que me manipula que es culpable porque el ego siempre proyecta la culpa afuera y la ve fuera que me ha dicho que me ha hecho porque fíjate como se ha portado conmigo porque no me lo esperaba porque me ha manipulado porque me ha atacado el ego siempre va a ver porque fíjate lo que me dijo pero cuando entramos más profundamente en esa visión en esa visión que es interior que no es con los ojos del cuerpo sino con los ojos del alma la visión de cristo de la mente crística podemos ver la inocencia del otro y podemos amarlo y abrazarlo ahí en esos episodios que antes nos hacían reaccionar podemos verlos desde otro lugar y entonces si nosotros somos capaces de abrazar la oscuridad del otro y de no juzgarla aunque la podemos discernir ojo yo puedo discernir está ocurriendo esto me está manipulando pero no es el juicio no lo sabe hacer mejor es una conducta que aprendió cuando era un niño debajo de eso tiene una herida etcétera si yo soy capaz de abrazar eso va a ser mucho más fácil para el otro aceptar y abrazar su propia oscuridad si yo soy capaz de amarle ahí le estoy impulsando enormemente porque le estoy ayudando a que él pueda amarse a sí mismo y abrazar su propia oscuridad entonces eso es muy eso a mí me parece súper bonito de la relación santa cuando la cuando lo habla en el curso este punto en el que te dice que puedas ver la inocencia de tu hermano que puedas ver su impecabilidad y que puedas amar su oscuridad y que de esa manera le estás liberando porque le estás acompañando a que él abrace su propia oscuridad al final la dificultad más grande que tenemos todos los seres humanos es la de abrazar nuestra propia oscuridad tenemos muchas dificultades de amar nuestra propia sombra nos cuesta horrores no 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 aceptamos lo proyectamos fuera lo vemos en el otro no lo queremos aceptar entonces si te encuentras enfrente a un ser humano que te acepta con tu pues con tus salidas de tono o con tu manipulación o con tu chantaje emocional o que te acepta con tu envidia o con tus reproches y que no reacciona y que te ama con tus reproches de alguna manera o sea tú puedes verte ahí y puedes poco a poco ir aceptando más tu sombra ir asumiendola más ir abrazándola ir trascendiéndola ¿no? entonces qué bonito sería si todos pudiésemos y ya no en la pareja en las relaciones en general ¿no? qué bonito sería si todos pudiésemos ver la faz de Cristo y todos pudiésemos ver la impecabilidad del otro y todos pudiésemos descorrer ese velo de ilusión ¿no? empleando el lenguaje del curso para poder ver la inocencia del otro y ver más allá de sus conductas egoicas y ayudarle a que él mismo pueda amar y abrazar sus conductas egoicas para trascenderlas ¿no? a mí esto me parece me parece brutal me parece es lo más bonito que podemos hacer con una relación ¿no? abrazar la oscuridad del otro sin reaccionar y de esa manera ayudarle a que él pueda abrazarla ¿no? y bueno yo aquí quiero hacer un inciso más práctico porque me parece muy importante que tengamos en cuenta que nosotros podemos crear las relaciones en alineamiento con la voluntad de Dios aunque sea una relación especial aunque esté creada desde la carencia aunque esté creada desde el yo te necesito y tú me das y yo creo que tú me puedes beneficiar por esto y por esto y que tú me puedes aportar porque tienes dinero porque tú cocinas o porque tú X pero digamos que podemos escuchar nuestro corazón y podemos sentir si esa es una relación alineada con la voluntad divina que está diseñada para nuestro crecimiento que está diseñada para nuestra evolución una relación que potencialmente se puede transformar en una relación santa que a priori no lo es porque vamos a ser honestos no estamos nadie plenamente vibrando en el amor y establecemos pequeñas conductas de dependencia y contratos inconscientes de tú me das yo te doy tú satisfaces estas necesidades yo satisfago estas otras pero sí cuando la relación está en alineamiento con Dios con la voluntad divina hay un potencial ahí de transformación esa relación se puede convertir en una relación santa tiene el potencial ¿no? entonces nosotros podemos sentir en nuestro corazón vale estoy pasando por dificultades esta persona me está haciendo el espejo de mi sombra todavía reaccionamos todavía nos atacamos nos echamos cosas en cara pero yo siento que estoy donde tengo que estar porque estamos creciendo porque estamos evolucionando porque esto nos está sirviendo a los dos y porque poco a poco estamos evolucionando hacia esa relación santa poco a poco estamos evolucionando hacia esa relación en la que los dos podamos percibir plenamente la inocencia del otro y abrazar al otro plenamente en su oscuridad ¿no? estamos evolucionando hacia eso y estamos llegando a eso pero hay otras ocasiones que creamos las relaciones desde el ego y digamos que que tenía sed nos metemos en relaciones que desde el principio ya nos estamos conformando con algo que no está alineado con la voluntad divina y que está y que nos condena al sufrimiento ¿no? por ejemplo estas mujeres con las que yo hablaba que no estoy con un hombre casado lleva con la mujer llevo con el 10 años no deja a su mujer o llevo con el 3 años o sea si nosotros aceptamos meternos en una relación en la que yo simplemente soy la amante y hay otra mujer me estoy conformando con eso me estoy conformando con medias tintas estoy aceptando ya una relación basada en una premisa falsa desde la necesidad más nosotros somos seres ilimitados nosotros no necesitamos nada si confiamos en la vida la vida nos provee de todo la vida nos da todo lo que necesitamos ¿cuál es el problema? que no nos identificamos con nuestra grandeza nos creemos carentes limitados pequeños y entonces tenemos miedo a estar solos y a veces por no estar solos aceptamos cosas que no están alineadas con nuestro corazón y que no son aceptables si yo escucho mi corazón no me puedo conformar con una relación en la que estoy recibiendo medias tintas no me puedo conformar con una relación en la que no me dan mi sitio no me puedo conformar con una relación en la que me tratan mal es que es así de simple es súper sencillo pero no me puedo conformar con un lugar en el que no soy vista en el que no estoy siendo vista en el que yo no puedo elegir a alguien que no me elige a mí o que me elige a medias no puedo meterme ahí y conformarme pensando que va a cambiar porque la relación ya está creada desde desde el miedo y no hay no es como otras relaciones especiales que pueden transformarse y convertirse en relaciones santas digamos que ahí ya excede los límites de lo que mi dignidad puede asumir entonces es una falta de amor propio y como no me estoy amando esa relación no va a traer nada positivo para mi vida solamente va a traer desamor y me va a destrozar la autoestima y me va a hacer daño y yo esto lo escucho con mucha frecuencia entonces quiero que pongamos atención en el momento en el que creamos la relación porque si en ese momento porque luego es mucho más difícil porque luego tenemos conductas codependientes y es mucho más difícil salir porque es una adicción entonces en el momento en el que lo estamos creando que pongamos la atención que escuchemos nuestro corazón realmente es una persona con la que quiero estar o estoy poniendo un parche a mi soledad y si somos muy honestos y escuchamos nuestro corazón lo sabemos lo sabemos sabemos cuándo es real que es alguien con quien quiero estar y cuándo me estoy conformando con alguien que no me llena por poner un parche en mi soledad y todo todo eso que creamos desde ese lugar al final lo único que nos genera es sufrimiento entonces nosotros podemos elegir tenemos que creernos que podemos elegir y tenemos que confiar en la vida y fluir con la vida y con sus procesos y con sus plazos y no salir corriendo y engancharme del primero que veo por miedo a la soledad y aceptar cualquier cosa y aceptar que me trate mal y aceptar conductas evitativas el otro día me decía otra chica es que no me habla lleva una semana sin hablarme aceptar que no me hable una semana o sea por favor no podemos porque luego llegamos a dinámicas muy destructivas y a dinámicas de malos tratos entonces hay que cortarlo desde la raíz escuchar a nuestro corazón y realmente y no conformarnos no estar en un lugar por estar por no estar solos o sea eso nunca nunca hay un refrán súper sabio mucho mejor solo que mal acompañado y que no se nos olvide no podemos nosotros en el fondo lo sabemos desde el principio de la relación si somos sinceros sabemos cuando realmente alguien nos llena y cuando no nos llena y cuántas veces nos conformamos incluso con alguien que no me atrae con alguien que bueno pero me da seguridad no pero porque tiene dinero no pero bueno no me atrae pero este no me va a dejar y nos metemos en unos berenjenales por no escuchar el corazón entonces escuchemos nuestro corazón nosotros en el en mi fondo en la primera semana de la relación ya lo sabemos y en la primera semana si la vida la vida es tan sabia que nos muestra los patrones que van a tener lugar en la relación nos lo muestra en la primera semana los primeros días ya vamos a ver un indicativo de cómo va a ser el general de la relación yo me acuerdo en una relación que empecé a salir que los primeros días ya él no me hacía caso porque su hijo su hermano y toda la tónica de la relación fue así que primero iba su familia que yo y a mí siempre me tenían y yo lo acepté desde la primera semana o sea es que al final somos libres y somos responsables de todo lo que experimentamos y la vida nos lo muestra desde la primera semana cuando nos metemos en una relación ya los primeros días vemos cómo se va a desarrollar y nosotras y lo digo nosotras porque yo soy mujer yo no sé si los hombres también lo hacen pero las mujeres sé que lo hacen porque me lo cuentan nos montamos quimeras y sueños en la mente de que el otro va a cambiar de que el otro va a mejorar de que el otro entonces nos metemos en lugares que no nos convence con la esperanza de que esto va a mejorar y tenemos que cortarlo en el momento en el que veamos el primer ataque en el momento en el que veamos la primera falta de respeto en el momento en el que veamos la primera conducta inapropiada en ese momento tenemos que cortarlo porque somos responsables de lo que estamos creando y somos responsables de lo que estamos eligiendo aceptar y en esos contextos nunca vamos a crear una relación santa y nosotros lo único que nos hace felices es amar lo único que nos hace felices es amar y en una relación en la que estamos por el miedo a no estar solos en la que estamos contraídos vibrando en el miedo nunca vamos a ser felices entonces tenemos que enfrentarnos a ese miedo a la soledad y decir no a lo que no quiero para que se manifieste lo que realmente quiero decir no a las medias tintas ¿cómo voy a aceptar estar con un hombre que tiene otra mujer e incluso estar esperando que deje a su mujer para que venga conmigo que nos esté simultaneada una persona que traiciona a su mujer es una persona que no es íntegra tú quieres compartir tu vida con alguien que no es íntegro que es deshonesto ¿cómo vamos a compartir nuestra vida que estamos estudiando un curso de milagros que estamos despertando que estamos evolucionando que estamos cada vez más conectados que estamos viviendo en rendición y luego nos quedamos con alguien que ni siquiera es capaz de serle fiel a su mujer ¿en serio? pero bueno somos seres humanos tenemos esas contradicciones ¿no? pero ya tenemos la suficiente sabiduría como para aplicarla y no aceptar medias tintas en el plano relacional por favor es que a ver yo lo escucho tanto y veo tanto sufrimiento incluso y cuando la primera falta de respeto el primer ataque todo eso no tenemos que aceptarlo no tenemos que aceptarlo ya tenemos un nivel evolutivo suficiente como y por supuesto que perdonar porque claro que perdonar por supuesto que lo estoy creando yo desde mi falta de autoestima y sobre todo lo estoy creando yo por no escuchar a mi corazón y meterme en una relación donde si en realidad soy honesta sabía que ahí no era y la vida nos da señales se estropea el coche también otro día se me estropeó un avión no despegaba el avión el móvil se rompe cuando le estoy mandando un mensaje y resulta que el móvil se rompe la vida nos da señales o sea es que no lo queremos ver no lo queremos aceptar porque muchas veces con tal de estar en una relación aceptamos cualquier cosa y ahí es cuando acabamos en dinámicas muy destructivas y eso son las famosas relaciones especiales que nos dice un curso de milagros y por supuesto que todo esto nos está reflejando que no estábamos en alineamiento con la voluntad divina que nos metimos en una relación creada desde el ego que decidimos no escuchar a nuestro corazón y por supuesto que me está reflejando mi incapacidad para poner límites me está reflejando mi falta de autoestima mi falta de amor propio me está reflejando como todavía tengo conductas de sumisión me está reflejando un montón de cosas me está ayudando a crecer pero nosotras tenemos nosotros incluyo a los hombres tenemos la responsabilidad de salir de ahí y de decir no para poder crear algo sano para poder crear algo que se acerque al amor para poder crear un sustrato donde yo pueda cada vez desarrollar más mi capacidad de amar donde yo pueda cada vez amar más y ser acompañada por otro que me ame y por supuesto que la reflexión final de todo esto es el perdón porque cada persona que nos ataca cada persona que nos trata mal cada persona que nos ningunea cada persona que no nos elige nos está devolviendo al plan de Dios nos está recordando que estamos creando desde el ego nos está diciendo por ahí no es por ahí no es escucha tu corazón y nos está ayudando a reconducir hacia relaciones más auténticas hacia relaciones más alineadas hacia relaciones en las que podamos encontrar una equivalencia porque si no hay igualdad no hay amor muchas veces nos conformamos con alguien con un hombre que no nos llena que es mucho más básico y pensamos aquí voy a estar bien y no le estamos amando tampoco a él porque no lo admiramos entonces cuando salimos de ahí y la relación nos empuja a salir podemos hacer un proceso de perdón muy bonito porque le perdonamos y nos perdonamos extendemos el perdón hacia él por lo que en realidad yo he hecho porque yo me estaba conformando por miedo a no estar sola y entonces eso me permite ser honesta conmigo misma me devuelve a mí misma y me permite ser honesta reconducir mi vida hacia algo más auténtico y hacia algo más verdadero entonces le puedo dar las gracias a ese hombre por maltratarme y por enseñarme un montón de cosas acerca de mí misma de cómo no me estaba eligiendo a mí es muy bonito el perdón porque al final la vida es perfecta todo lo que sucede conviene todo lo que ocurre nos está realineando nos está enseñando nos está reflejando nos está sanando nos está enseñando a relacionarnos desde la igualdad nos está enseñando a elegir nos está enseñando a escuchar el corazón nos está ayudando a ser más honestas con nosotras mismas entonces es muy bonito poder perdonar todas esas relaciones especiales en las que hubo desamor poder perdonarlas y y a mí bueno me pasó hace poco bueno hace poco hace tiempo en una relación que se empezó a poner la cosa fea y yo fui muy honesta y fue como bueno esto hay que dejarlo porque esto no está alineado con la voluntad divina esto no está fluyendo estoy viendo aquí mis carencias y en ese momento tomé la decisión de dejarlo tomé la decisión de salir y en ese momento en el momento en el que tomé la decisión de soltar el otro el que tenía enfrente se aplacó se tranquilizó dejó de enfadarse dejó de hablarme mal y me di cuenta que realmente él era un actor en el teatro de mi vida que me estaba ayudando a vivir en coherencia y a escuchar mi corazón y que en el momento en el que dije ok lo suelto esto no funciona soy honesta conmigo misma aquí no estoy bien no nos estamos amando no nos estamos respetando automáticamente se volvió dulce se volvió de nuevo amoroso automáticamente todo se realineó fue quitarle la etiqueta de pareja y otra vez pudimos relacionarnos de una forma sana desde la igualdad entonces te das cuenta que todo lo estás creando tú y que y lo que necesario es el perdón porque no hay nadie ahí fuera solamente hay nuestras incoherencias nuestras elecciones conformistas nuestros miedos los parches que ponemos a los miedos y en el momento en el que yo tomé la actitud de ser coherente y salir de una relación construida bajo el especialismo que denomina el curso automáticamente el otro cambió y volvió a ser no sé pude ver su inocencia pude ver su belleza pude ver que me estaba mostrando lo que yo necesitaba ver para evolucionar para sanar y y pude volver a amarle pero desde otro lugar ya como más desde una amistad desde otro lugar y ahí constaté lo poderosa que es la mente y cómo lo estamos creando todos nosotros y cómo el otro puede ser un lobo feroz si yo me apego a ese especialismo y cómo cuando lo suelto y confío y me abro simplemente puede ser un ser infinitamente amoroso que me está acompañando en el camino de la vida lo que necesito ver para sanarme y y qué bonito poder ver su inocencia y qué bonito poder ver la faz de Cristo en mi hermano y qué bonito poder hacer un proceso de perdón y qué necesario es el perdón porque nos devuelve a nuestro centro porque nos devuelve a nosotros y en realidad nos estamos perdonando a nosotros mismos porque ahí fuera no hay nadie es es y bueno voy a ir ya concluyendo para que hagáis preguntas pero sí me gustaría leer unas frases que seleccioné del curso que hablan de la relación especial y de la relación santa y dicen que la relación especial se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta se juntan cada uno con el propósito de completarse a sí mismo robando al otro o sea el curso es muy radical emplea la palabra robar cuando hablamos de una relación basada en la dependencia emocional se juntan con el propósito de completarse a sí mismo robando al otro wow y luego dice siguen juntos mientras piensan que ya no queda nada más por robar y luego se separan y así vagan por un mundo de extraños distintos de ellos viviendo tal vez con los cuerpos de esos extraños bajo un mismo techo que a ninguno de ellos da cobijo en la misma habitación y sin embargo a todo un mundo de distancia bueno ¿quién de nosotros no ha estado en la misma habitación a todo un mundo de distancia con un extraño y amémonos ahí abracemos eso es parte de nuestra humanidad hemos vivido eso y es parte del aprendizaje es parte del aprendizaje para aprender a amar y la relación santa la relación santa parte de una premisa diferente cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto diferencia no ha visto ninguna insuficiencia al aceptar su compleción desea extenderla uniéndose a otro tan pleno como él no ve diferencias entre su ser y el ser del otro pues las diferencias solo se ven a nivel del cuerpo por lo tanto no ve nada de lo que quisiera apropiarse o sea la relación santa cada uno ha mirado dentro de sí no ha visto ninguna insuficiencia y al aceptar su compleción desea extenderla uniéndose a otro tan pleno como él esta es la definición que da en el curso de las relaciones santas entonces bueno los habla de un montón de cosas pero quiero leeros otra cosa del perdón porque creo que es fundamental que para poder manifestar santidad en nuestras relaciones aprendamos a perdonar y pone unas frases que también son muy potentes que te dice crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es por lo que él te hizo a ti más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él porque no es día que te diga tienes que perdonar te está enseñando lo que necesitas para tu evolución no, no es que directamente te dice que tú lo culpas por lo que tú le hiciste a él te dice crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es por lo que él te hizo a ti más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él y esa es la forma en la que nos relacionamos los seres humanos estamos viendo siempre que el otro me hizo cuando en realidad he sido yo el que se lo he hecho a él y continúa el curso más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él no le guardas rencor por su pasado sino por el tuyo no le guardas rencor por su pasado sino por el tuyo y no tienes fe en él debido a lo que tú fuiste y termina y esto es lo más bonito tú eres sin embargo tan inocente de ello como lo es él en realidad todos somos inocentes todos estamos haciendo lo que podemos todos estamos aprendiendo a amar todos estamos perdidos en el tema de las relaciones porque a todos se nos queda grande el amor todavía no estamos en una frecuencia de amor estamos caminando hacia ello pero todavía no todos tenemos dificultades y por eso tenemos que ser muy compasivos con nosotros y con los demás y amarnos en nuestras carencias y amarnos en nuestra dificultad y perdonarlo todo y poder ver la inocencia del otro y practicar y practicar y practicar ver la inocencia de todos los seres y poco a poco cuando veamos esa inocencia en todos no podemos dejar a uno sin perdonarlo con el curso sino nuestro perdón no puede ser parcial ir practicando viendo la inocencia del otro viendo la inocencia del otro viendo la inocencia de todos viendo la faz de Cristo de todos viendo la impecabilidad de mi hermano entonces llegará un momento que cuando podamos ver esa inocencia podamos amar y podamos amar a todos y podamos establecer esa relación santa con todos y quien sabe quizás luego ya manifestamos la famosa pareja consciente y entonces Cristo ama a Cristo y esa relación se extiende y se convierte en un refugio donde otros seres puedan venir para sentir a Dios como lo narra el curso pero de momento vamos a ir pasito a pasito y vamos a ser muy honestos con cómo estoy creando la relación vamos a observar las primeras fases de la relación que estoy creando dónde me estoy metiendo escuchando nuestro corazón y vamos a tratar de establecer una relación santa con todos aquellos que entren en contacto con nosotros y vamos a tratar de ver la inocencia del otro vamos a tratar de ver la pureza de todos los seres porque somos todos completamente inocentes tratar de abrazar su oscuridad y no juzgarla y vamos a ir dando esos pasos esa es mi propuesta para llegar a acabar manifestando una relación santa y bueno ahora no sé si queréis hacer preguntas aquí abajo tenéis una parte que pone reacciones un botón que pone reacciones podéis ahí elegir levantar la mano si clicáis sobre ahí hay una manita y dais la manita y podéis preguntarme y convertimos esto en algo más dinámico en lo que todos participamos ¿cómo hacemos con las preguntas? ¿les dais entrada a vosotros? de acá cuando levantan la manito virtual Cobadonga nosotros le enviamos una invitación a reactivar el audio y si hay preguntas en el chat te las leemos vale hola Cobadonga bueno te saludo desde México hola y quiero agradecerte porque desde el 2015 duré como un año de mi vida escuchando tus tus pláticas tus diálogos cada mañana cada noche y yo decía es que Cobadonga me invita a través de Dios como a estar soltera a estar sola porque era algo que yo no podía y ya llevo dos años y fue como regresas y yo wow ya regresó Cobadonga y yo había comprado en aquel momento en el 2015 el libro de un curso de milagros pero yo lo leía y no entendía nada yo decía es que ¿qué se trata esto? y apenas llevo siete días como muy consciente y digo wow ahora lo entiendo y solo llevo siete días siete ejercicios y y yo quisiera hacerte la pregunta justo de las relaciones ¿qué te hizo a ti? ¿o cuál fue ese chispazo que te dijo voy a tener de nuevo esta relación con esta pareja? porque ya llevabas muchos años soltera ¿que por qué por qué decidí tener una relación ahora? sí ¿y qué te hizo decir sí quiero? pues pues no lo sé porque yo creo que porque previamente éramos amigos fuimos amigos antes entonces sí porque yo no me abría a mí me costaba muchísimo abrirme a las relaciones sí estuve muchísimos años sola pero yo creo que fue porque previamente se estableció un vínculo de amistad entonces estuvimos siendo amigos durante tres meses que hablábamos todos los días y yo me sentía apoyada y me sentía escuchada y me sentía comprendida entonces se estableció una intimidad antes de que se diera la relación y creo que por eso pude confiar y abrirme ok muchísimas gracias pero déjame que te diga una cosa Liliana es muy importante yo creo lo más importante del curso que te hagas un ejercicio al día sabes que en el curso hay el libro de texto el libro de ejercicios y el manual para el maestro se compone de tres partes vale pues te coges el libro de ejercicios y son muy cortitos es media página algunos son una página entera te vas haciendo uno al día vale te lo recomiendo porque te va a servir mucho te va a ayudar mucho sí sí llevo siete días haciendo un ejercicio por día muy bien Liliana muchísimas gracias a ti cariño gracias por asistir hola hola cobalonga hola a todos ¿cómo están? soy Greta y bueno estoy muy emocionada de poder manifestarte realmente qué gratitud que hayas regresado nos has transmitido tantísimo y realmente estoy segura que nuestras almas han sabido recepcionar todo y estamos no somos al menos yo no me siento la misma de antes y después de haberte escuchado te quería hacer una pregunta que tiene que ver con las relaciones ¿cómo identificar cuando estoy con alguien y saber que esa persona no me llena y que a lo mejor me estoy acontentando a pesar que tiene valores que se parecen a los míos y bueno y eso de la primera semana sí un poquito lo he tratado de recordar qué había en esa primera semana algo he recordado y me acuerdo que en esa primera semana hace cinco años me ponía a escuchar tus videos de YouTube un montón para tener respuestas y han pasado tantos años es increíble entonces quisiera por favor preguntarte no sé cómo podemos explicar eso si llevas cinco años con él es porque ahí había algo algún aprendizaje cinco años es mucho tiempo ahora que yo te digo tú porque parece que no estás segura identificas que hay faltas de respeto bueno faltas de respeto podría identificarlo como que es una persona que no sabe manifestar su rabia hacia el exterior y entonces cuando explota explota no contra mí pero como que quiere compartir eso y yo digo pero yo estoy en otra vibración y entonces el poco tiempo el tiempo que pasamos de calidad porque vienes a explotar entonces pero es difícil que lo entienda porque él quisiera comprensión entonces yo digo voy en la comprensión y no sé me siento confundida tú sientes que al final la relación más importante es la relación que tú tienes con Dios y todas las demás relaciones te van a reflejar el vínculo que tú tengas con tu creador la relación más importante es la relación con Dios entonces tú sientes que él te ralentiza en el tema espiritual en el tema de crecimiento personal que no te deja crecer ¿sí? y pues ya lo has captado el toque eso sí exacto entonces puede ser que haya llegado el momento de dejarlo que te haya servido estos cinco años que hayas crecido con él pero que sencillamente tú estés sintiendo en tu corazón que ya que hasta aquí ok entiendo sí seguramente a ver cariño yo no lo puedo saber yo estoy hablando por hablar porque yo no te conozco yo no sé de lo que estoy hablando pero a ver es increíble porque en minutos que estamos conversando es lo que es siento eso que justo lo había comentado con mi padre con quien tengo mucha comunicación y sabe mucho de estos temas y de pronto digo ¿por qué me toca vivir esto? o sea con una persona que vibracionalmente estamos diferente pero sé que es noble esta persona sé que sé que sé que es fiel sé que muchas cualidades tiene pero no llego a a dar un salto más no sé si me entiendes o sea en lo espiritual ¿no? entonces me siento un poco que me retiene que te lastra bueno tú quédate con esto la relación más importante es la relación que tú tienes con Dios si tú puedes seguir desarrollando tu relación con Dios con Él entonces no hay problema ahora si no te deja estudiar un curso de milagro si no te deja ver vídeos entonces hay que plantearse y dices oye es que perdona lo más importante es mi vínculo con Dios dime eso sí o sea eso sí lo me alienta que yo lo haga pero definitivamente lo que es la relación con Dios no lo comparte porque porque no cree en Dios lo que sí este recuerdo muy bien es que mi anterior relación justo antes de conocerte de leer tu libro y de que me ayudaras tantísimo que me ayudaras mucho disculpa que vivo en Italia entonces me confundo las palabras se dice tantísimo también en español ok genial entonces que sucede que mi anterior relación él sí no quería no quería que invierta en tiempo ni dinero ni nada en esto y de ahí yo corté eso me dolió mucho pero de ahí encontré esta persona que que sí me me alienta mucho claro que no vamos al mismo ritmo como en una maratón pero pero fue un cambio fue un cambio así de de persona ¿no? bueno sí sí he entendido lo que me has dicho basta que no influya en mi relación con eso una vez tuve que tomar una decisión de si dejar una relación y le pedí a Dios porque estaba muy confusa pero yo sentía que tenía que dejarlo pero al mismo tiempo bueno siempre te cuesta siempre piensas me voy a dar otra oportunidad pero ya había cosas que no eran aceptables y le dije a Dios padre dame una señal dame una señal si tengo que salir de aquí si no estoy en alineamiento si esto no es y le pedí una señal específica ¿vale? no te quiero decir lo que fue porque fue algo muy íntimo pero algo específico que yo tengo que ver esto y entonces y vino eso y vino eso y claramente para mí la vida me estaba diciendo esta persona no es para ti ok genial entonces este voy a ir por ese camino de pedir una señal ya más o menos tengo una idea y a ver qué sucede bueno pues muchísimas gracias por tu participación Greta éxitos gracias gracias a todos Adman tenés que reactivar tu audio hola coba hola no prendo mi cámara porque mi internet es muy bajito y no quiero que se corte vale cuéntanos coba yo quisiera saber cuando hablaste de rendición yo a mí me conecta mucho porque en los últimos años es lo que yo he estado como trabajando pero creo que no lo he estado haciendo bien porque vivo siento que vivo estancada en las relaciones viviendo como en esta dependencia y aunque ya lo ya lo tengo visto que mi relación es ese parche que tú dices el parche al estar solo o sea yo ya lo he trabajado con terapias he estado en el curso y demás pero se sigue repitiendo esa experiencia muy incongruente en mi vida con estas relaciones a medias tintas o sea yo he llegado a un punto que ya o sea es como que ya no sé qué más hacer para que no se repitan ya no te entiendo muy bien porque yo estaba también en bucle con ese tipo de dinámicas di no a lo que no quieres para que se manifieste lo que realmente quieres no lo aceptes ok no te metas ahí o sea aunque aparezca y dices que no y confías en que va a aparecer otra cosa o sea no te puedes quedar ahí no te puedes porque si te quedas en las medias tintas le estás diciendo al universo ok universo acepta medias tintas y nunca vas a manifestar algo bonito yo sé que es muy difícil es muy doloroso pero cuesta hay que tener mucha fuerza de voluntad pero no puedes quedarte ahí muy bien perfecto y en la parte de rendición es así cuando tú dices así como decir que no y confiar en la vida y sí porque como que no tenía claro la verdadera rendición sí la rendición es entregarle tu vida a Dios decirle a Dios que te use que se exprese a través de ti y claro en el momento en el que entras en rendición y le dices padre mi vida es tuya haz con mi vida lo que quieras te entrego mi vida todos los eventos de tu vida son diseñados para tu despertar y puede ser que entre esos eventos esté el que esté sola y toca aceptarlo y toca vivirlo puede ser que no puede ser que haya una pareja para ti pero lo que no puedes hacer es forzar y conformarte con medias tintas porque eso lo estás creando desde el ego muy bien gracias cariño gracias por tu participación Laura ah no bueno perdón que te den paso ellos sí ya está la invitación para reactivar el amor Laura ¿Quieres hablar? Laura enciende el micrófono ¿Quieres hablar? Cova yo mientras ella reactiva el micrófono puede que esté pasando algo algún detalle con la configuración del audio tengo una pregunta esto debe ser YouTube Aurora Caterin dice Covadonga hermosa por favor una explicación de entre comillas en realidad lo culpas por lo que tú le hiciste a él gracias porque yo puedo estar identificando que una persona me está tratando mal pero en realidad lo que está ocurriendo es que me está tratando mal porque yo no me he respetado no me he escuchado previamente me he conformado me he metido en una relación donde mi corazón me decía que no estoy 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 como si dijéramos aceptando algo que no me llena y entonces Dios a través de él me está diciendo sal de aquí y entonces por eso él se irrita y me trata mal porque o sea yo pienso es que él me está tratando mal es que me está hablando mal pero en realidad desde donde he creado yo esa relación si yo desde el principio me conformé en un sitio donde yo no me sentía plena y estaba poniendo un parche a mi soledad entonces en realidad el otro siempre está respondiendo a lo que nosotros necesitamos ver para evolucionar y para sanarnos o por ejemplo o por ejemplo porque bueno no te conozco pero estoy dando ejemplos vamos a suponer que yo tengo conductas de sumisión las mujeres tenemos mucha tendencia a tener conductas de sumisión nos dejamos bueno pues porque cuando éramos animales cuando vivíamos en las cavernas el hombre era más fuerte físicamente y entonces tenemos eso ese comportamiento aprendido el comportamiento de someternos entonces no nos damos cuenta pero tenemos dificultad para relacionarnos desde la igualdad quizás yo en la relación sin darme cuenta inconscientemente trato de complacer trato de agradar no digo lo que pienso me callo porque no haya conflictos me niego a mí misma hago cosas que no quiero por quedar bien sus conductas de sumisión entonces no estoy evolucionando estoy yendo para atrás me estoy empequeñeciendo me estoy opacando me estoy son conductas egoicas entonces la vida quiere que salga de ahí porque esa relación me está haciendo daño no me está haciendo crecer entonces él empieza a hablarme mal empieza a maltratarme pero porque en realidad es la vida a través de él que me está empujando a salir de ahí entonces yo luego digo me trato mal y le culpo pero en realidad le culpo cuando él simplemente estaba haciéndome despejo de lo que yo necesitaba ver para sanarme le culpo a él por lo que yo me hice a mí misma a través de él porque siempre me lo estoy haciendo todo yo a mí misma a través del otro muy bien a que no sé Laura ¿pudiste reactivar el audio mi santa? me parece que no hay algún problema no Laura no no entra no mirá Leticia picó alemán y dice estoy muy bien pero él no quiere tener pareja hacemos cosas juntos pero no quiere tener compromiso serio ¿qué crees que me está reflejando? pues que tú no te comprometes contigo misma porque si tú te comprometieras contigo misma tú no aceptarías eso ¿por qué aceptas estar con alguien que no se compromete contigo? porque tú no te comprometes porque si tú te comprometieras dirías bueno chaval hasta luego y te abrirías a confiar en la vida y a confiar en que va a aparecer otro pero tú te conformas y te quedas en un sitio con alguien que no se implica entonces tú no te implicas contigo muy bien por interno nos preguntan ¿cómo llevar ante la luz una dificultad? perdona ¿me puedes repetir la pregunta? sí ¿cómo llevar ante la luz una dificultad? ¿qué tipo de dificultad? es que no es que es una pregunta muy abierta necesito más información más específica para poder contestarla bien acá hay otra ¿cómo superar la adicción al sufrimiento? ¿te refieres superar la adicción a la pareja que te produce sufrimiento? me imagino que se refieren a eso a ver aquí esto es como dejar de fumar aquí no hay una fórmula es fuerza de voluntad aquí hay que cuando uno uno sabe que el tabaco es malo el tabaco te destroza los pulmones el tabaco no te deja respirar tiene conlleva tienes los dientes amarillos conlleva un montón de enfermedades ¿no? pero ¿cómo deja uno de fumar? pues bueno pues dejando de fumar levantándote un día y diciendo he tenido suficiente quiero tener los dientes blancos y quiero poder respirar y no quiero tener cáncer de pulmón pues esto es lo mismo es una adicción es una conducta adictiva por las migajas de afecto nos arrastramos es una adicción entonces hay que enfrentarse con eso y decir hoy no le voy a llamar y no le voy a llamar hoy y no le voy a llamar mañana y voy a os cojo un calendario y voy poniendo los días en los que no le he llamado y sigo y sigo y tuve una recaída cada dos semanas como el tabaco bueno pues sigo hasta que pasen seis meses sin recaída y pueda salir de esa adicción porque al final cuando tú sabes que ahí no hay nada y que eso no está en el alineamiento con la voluntad divina y que es una relación especial sin atisbos de transformarse en una relación santa y que ahí no hay nada para ti pues tienes que echarle varios y tener fuerza de voluntad no hay no hay otra bien acá nos vuelven si me dan un segundito nos vuelven a preguntar misma Leticia picó alemán y vengo de un divorcio con un narcisista el cual me ayudaste mucho este chico no tiene nada que ver es muy independiente estamos fenomenal pero no quiere que seamos novios ¿qué me quiere decir? y dale que obstinado a ver cariño si no quiere que seáis novios confía en la vida y déjalo que aparecerá otro mejor no te conformes con uno que no te elige que no se implica que no quiere un compromiso contigo ¿alguien más? Laura veamos Laura abre el micrófono mira abajo tienes el micrófono abajo a la derecha del todo hay un micro tienes que darle ahí bueno mirá vamos con Glenis me separé con mi pareja por infidelidad de parte de él teníamos dos locales con los cuales él se lo quedó porque estaba a su nombre siento que perdí todo casa, trabajo negocio y la relación me siento perdida no sé a qué dedicarme qué hacer con mi vida siento bastante dolor claro cariño es normal que sientas dolor la vida te ha pegado una buena sacudida pero así has aprendido cosas has aprendido a relacionarte desde la igualdad y en la próxima relación que tengas ya no vas a dejar que todo esté a nombre de él y ya lo vas a poner a medias a nombre tuyo has aprendido a no confiar ciegamente has aprendido a a no dejarte llevar hasta el punto de confiar plenamente y que sea él que tome las decisiones ahora en tu próxima relación tomaréis las decisiones entre los dos yo creo que esto te ha servido para aprender a relacionarte mucho más desde la igualdad y desde luego lo más potente de todo tú no estarías hoy escuchando una conferencia sobre Dios si no te hubiera pasado eso entonces eso te ha traído te ha acercado es una experiencia que tú ves como un fracaso pero los fracasos de este mundo a nivel metafísico son bendiciones del primer de primer orden porque es lo que más nos acerca a Dios entonces tú lo ves como un fracaso pero en realidad es una experiencia que te está acercando a tu padre y es una experiencia que te está haciendo crecer y es una experiencia que te está haciendo buscar respuestas y es una experiencia que te está haciendo que busques textos espirituales que leas que te informes que te conectes contigo que leas acerca de la autoestima que te aprendas a amar a ti misma y tus siguientes relaciones ya nunca vas a ser tan ingenua nunca vas a ser tan incauta y ya no vas a confiar ciegamente o darle ceder el poder de la manera en la que lo hiciste con un hombre tu poder es tuyo y vas a ser mucho más consciente en tu forma de relacionarte y no te vas a dejar dominar y un montón de cosas positivas entonces claro ahora estás perdida pero tú confía confía que todo pasa por algo y en los momentos en los que la vida nos pone de rodillas es cuando nosotros nos rendimos y es cuando Dios empieza a entrar en nosotros y es cuando se empieza a expresar a través de nosotros de modo que en realidad es una bendición encubierta porque esto va a hacer que tú empieces a vivir en rendición Guillermo Bell reactiva tu micro Guillermo hola hola y hola a todos muchas gracias ha sido o fuiste si me me escucho no te escuchamos perfecto Guillermo sigue sí ok gracias por mucha ayuda me has dado en una etapa me desaste hace unos meses me asequearon y navidad libro físico de un curso de milagros y wow todo ha sido como todo tiene un significado y todo todo llega como en el momento que es mi pregunta era cuando llegan estas situaciones sé que las tenemos que aceptar sobre todo esto pero ¿qué hacemos o cómo manejamos el dolor? porque muchas de estas situaciones sé que es fácil como aceptarle y eso y decirlo pero a veces duele duele mucho y las relaciones y dejar de hablarle a alguien o tener no sé como dificultad con tus familias o con tus familiares eso duele y duele hasta físicamente ¿cómo hacemos? no tengo la respuesta cariño no sé cómo hacer algo eso nos duele por ahí pasamos todos lo que sé te puedo decir que yo he pasado mucho dolor en las relaciones pero gracias a eso tengo mucha empatía y gracias a eso puedo conectar con el sufrimiento humano y creo que en el fondo ese dolor nos purifica porque nos hace más empáticos porque nos hace más compasivos porque nos enseña a amar tú siéntelo abrázalo son tus heridas siéntelas ámalas y entonces cuando haya otro ser humano sufriendo tú vas a poder amarle tú vas a poder tener las herramientas tú vas a poder tener la capacidad de extender amor porque tú sabes lo que es hay muchos seres humanos que no saben lo que es eso entonces yo creo yo creo que que el dolor al final es lo que nos lleva lo que nos acerca a Dios porque si no vivimos muy distraídos en esta ilusión y muy que si quiero un coche nuevo que si quiero ir a la playa que si quiero ver una serie de Netflix vivimos muy distraídos y es en los momentos de dolor cuando más nos acordamos de Dios y cuando más nos acercamos a Él y el dolor es el motor del cambio y yo ahora deseo a Dios todos los días pero hubo una época de mi vida que que fue el dolor el que me hizo empezar a desear a Dios wow que increíble totalmente muchas gracias muchas gracias y gracias al canal ¿no? UCDM Universal por este espacio tan bonito y ahora me siento acompañado leyendo el libro y viviéndolo y todo gracias muchas gracias Cobadón gracias a ti gracias a ti Guillermo Florina hola buenas tardes primero pues muy emocionada de volverte a ver Cobad porque pues te he seguido hace mucho tiempo y pues mi inquietud o pues no sé qué me está reflejando el universo porque a mí me cuesta mucho abrirme a tener una relación pero cuando lo hago comienza todo muy bien y de repente la persona desaparece sin decir nada sin absolutamente nada y yo creyendo que las cosas van muy bien entonces vuelvo y caigo en desilusión y en pensar en que siento que he avanzado en muchos aspectos de mi vida pero cuando vuelvo y tropiezo no sé en qué estoy fallando que siempre me terminan sin decir un adiós y sin decir nada gracias hola Lorena gracias por tu pregunta a ver tú identificas los primeros días de la relación de pronto él desapareció desapareció por ejemplo se fue y luego volvió no es que me fui a tomar un café porque necesitaba estar solo es que me fui a por tabaco y tú identificas esa conducta en las primeras semanas en las primeras semanas de la relación no lo curioso es que todo al principio es muy bien muy normal una relación como todo marcha bien pero de repente la persona deja de llamar y ya se desaparece por completo o sea es que no no hay nada no hay ninguna Lorena sé honesta honesta contigo misma porfa no hay nada al principio que te chirría que tú dices no me llena del todo pues como me cuesta tanto abrirme he tratado de acceder a cosas que de pronto sí o sea de dejar de ser como tan perfeccionista en tantas cosas pensando en que pueden ir cambiando y no tener todo al 100% ahí lo tienes ahí lo tienes Lorena ahí lo tienes ahí lo tienes perfecto yo me digo a mí misma es que soy muy perfeccionista es que soy muy exigente y en el fondo me estoy conformando y estoy aceptando cosas que no son aceptables una vez más y entonces ¿por qué? porque tengo tanto miedo que me abandonen que entonces trago, 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 trago y al final me abandonan porque la vida te dice estás tragando cosas que no son aceptables una vez más te estás dejando sí así es o sea te están haciendo un favor porque te están dejando a ti que qué bueno porque los deberías te haber dejado tú a ellos antes ok acá amada Covadonga si me das un segundo ¿el qué? dice dice Adri ¿sería una trampa discernir una relación especial como una experiencia que tengo que vivir por voluntad de Dios y no hacer nada más que sufrirla o cómo saber que estoy aprendiendo si estás sufriendo ahí te la a ver es que es una pregunta es que es una pregunta muy difícil porque la respuesta es escucha tu corazón pero yo te diría pide una señal pide una señal tengo que salir de aquí padre y le pides una señal específica quiero ver esto una rosa amarilla por ejemplo quiero ver una rosa amarilla pide una señal porque a mí me suena a que tienes que salir de ahí yo siento que tienes que salir de ahí pero yo no soy nadie para decirte sal de esa relación no te conozco yo lo que siento es que estás en un sitio en el que no estás bien y estás aceptando cosas que no son aceptables pero yo no soy nadie cariño para decirte eso ¿entiendes? es que es tu decisión bueno Cobadonga Amada tenemos que dar espacio ahora a los testimonios que vienen a continuación así que te agradecemos infinitamente este es tu casa esperamos tenerte prontito con nosotros infinitas gracias por tan esclarecedor testimonio y tan esclarecedora enseñanza gracias Cobad muchas gracias a vosotros por el espacio un abrazo enorme gracias Isabel Amada creo que te tocaría adiós adiós Gracias.